Nos encontramos aquí en el cumpleaños de Urbana. Canta, canta. 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 ¡Suscríbete! ¡Giovanni! Dica, pómame uno acá en celular. ¿Ya? Ahí está Mucho gusto ¿Ya no te quedas, verdad? ¿Ya no te quedas, verdad? ¿Ya no te quedas? No, mamá Lupillo Ahí va Lupillo Rivera Arriba los Yankees Arriba los Yankees Ah, no es cierto Arriba los Lakers